¿Y qué pasa famos y sonido heroines? Sopramando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está habilitado la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón al Dito Caramerito, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team Pro Diamante TT, Edgar Acosta que se ha hecho miembro nivel Xbox Team Pro TT y al Perezoso, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. La verdad es que ayudáis que continúe haciendo lo que más me gusta, que es traer toda la información para mis hermanos de Xbox. Ahora sí, hermanos Xbox, ahora sí, comunidad Xbox, atentos, porque en el día de hoy traigo un mega notición para todos nosotros, incluso también para mí, para un servidor, y es que obviamente pues las noticias que traigo es para todos los jugadores de Xbox. Y la verdad es que esta noticia es una noticia muy buena para todos nosotros, porque, ¿sabéis qué? Vamos a tener un montón de videojuegos totalmente gratis para nosotros. Y todo gracias, ¿vale?, a las nuevas políticas de Xbox, de que ahora los videojuegos que son free to play, pues los podemos jugar gratis. Pues bien, parece ser que van a venir nuevos videojuegos totalmente gratis, y atentos a la noticia que dice así. Según recoge en el medio VGC, durante la junta de Ubisoft, los dirigentes de la empresa comunicaron que dejarían de centrarse en el lanzamiento anual de tres o cuatro juegos AAA en favor de la salida de más títulos free to play de gran calidad. Repito, para que esos usuarios que no entiendan qué significa títulos AAA, pues significa títulos de grande vergadura, ¿vale? Como por ejemplo, videojuegos como Assassin's Creed, Valhara, ¿vale? Títulos que tienen mucho presupuesto. Pues parece ser que Ubisoft ha decidido que ya no va a hacer eso y que se va a centrar en hacer videojuegos free to play de gran calidad. O sea, con esta noticia realmente es una auténtica pasada. Porque lo que nos está diciendo Ubisoft, ¿vale? En este sentido, es que vamos a tener más lanzamientos de videojuegos totalmente gratis. O sea, de videojuegos totalmente gratis. Que directamente tendremos que pinchar y descargarlo y jugarlo. Y como ahora los usuarios de Xbox ya no es necesario de que tengamos el gol para jugar a esos videojuegos, pues vamos a tener un montón de videojuegos gratis. Pero lo mejor de todo, si analizamos esta noticia, hermanos de Xbox, sí, comunidad de Xbox, esto, ¿vale? Abre las puertas a que otras compañías, a que otros estudios hagan lo mismo, ¿vale? Que va a hacer Ubisoft en este sentido. O sea, esto realmente, pues parece ser que vamos a tener una gran hornada de videojuegos totalmente gratis para todos nosotros. Y eso es una auténtica pasada. Porque si Ubisoft va a tomar estas políticas de lanzar muchos videojuegos free to play de gran calidad, ¿vale? Pues los demás estudios, ¿vale? Y las demás compañías van a hacer lo mismo. Se van a coger a las políticas que está haciendo Ubisoft y todo eso, ¿vale? Salimos ganando los jugadores los cuales vamos a tener un montón de videojuegos de gran calidad y lo mejor de todo es que serán videojuegos totalmente gratuitos. Y eso la verdad es que es una auténtica pasada. El hecho de que las compañías ahora se vayan a centrar en la hacer videojuegos totalmente gratis. Y sinceramente esta noticia es un meganotición porque salimos ganando todos los jugadores. Y es que obviamente todos los jugadores no se pueden permitir pagar 60 o 70 euros o 70 dólares por un videojuego. La gran mayoría donde yo también me incluyo jugamos a videojuegos free to play. Y en este sentido si Ubisoft y las demás compañías cambian sus políticas y deciden sacar más videojuegos gratis pues salimos ganando todos los jugadores. En este caso los jugadores de Xbox. Y esto es una grandísima noticia porque vamos a tener un montón de videojuegos totalmente gratis y lo mejor de todo de gran calidad. Y eso sinceramente es una auténtica pasada. Sinceramente creo que estamos viviendo la mejor época de los videojuegos sobre todo para los jugadores de Xbox los cuales vamos a jugar a un montón de videojuegos gratis sin pagar ni un solo céntimo y eso es increíble. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón empezamos por Alca V F.F. Nobs Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifene King Gede Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero Siete Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad Cuatro Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyef Sweeper Bechino Yt Y unas letras Chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alantasticarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arancastro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri De Las Of Us Mordo Osario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Hober Jépez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López y Gabriel Escalante López 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 Gracias.